Si quiero tu amor Y siéntete Ni tú te quiero mucho más Yo te quiero a ti pa' atrás Dame, dame tu nubes Dame, dame tu nubes Dame, dame tu nubes Dame, dame tu nubes Y aquí estás te amo, es mi amor Mi amor, no te te olvides No estoy mejor, me voy Eso es de lo que soy Que quiero tu amor Y tú te dices, no más que no Y siéntete, no me voy a ir Dame, dame tu nubes 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 ¡Vamos!